¡Uff! 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 ¡Fuerte el jefe! ¡Vale! 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 ¿Tienes una mezcla de la camisa de Nigeria? Como... La de entrenamiento de la selección. La de los de verde. Esa combinación de colores. No la tienes, esa de Nigeria. Es la de Nigeria, bol***. Pero me metí en el IPF de la selección. ¡Lいました! ¡Ladyacenle! ¡Vale el bat噜! Oh pasada muy buena eh. ¡Juan! ¡Juan! El verde es matadero me imagino ¿no? Me imagino, me nieto... Tad. Seguro, 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 bol***. A ver, vení. Es Luka. Juan, fuera, fuera, fuera. Tiro, eh. ¿Qué estás bien? No, claro, claro. Acá está, muchachos. ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 La 1 La 1 La 1 La 1 La 2 La 2 La 1 La 1 La 1 ¿Ya se van a jugar las grandes con esa boludas? ¿Sabes como te gustan todas esas rodillas? Si, era lo que te iba a decir, ya te regalás para que... Ya dos patatas te comí en el calentón. Y viste una paralítica ahí a la pasadita. Se dan un par de minutos más. Lo que pasa es que condiciona mucho si la saca allá. ¿Le va a llegar a ti en la mano o no? Es el árbitro. 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 Si la saca y después no la saca, boludo. No, pero que está ahí ya. Está re empunga, viste. Vuelta, va. Bien, Liane, bien. Sabes que parece que está por las unidades o si no tienen más cambios. No, pero esto me parece que es que los dos quedaron empatados. Si, por punto. Si, boludo, si. Porque hay campeón si no. Ah, no sabía. Ah, este era el campeón. Ahí te va a hacer un partidazo. ¿Este es el campeón? No, no. Queda uno más. Dale más. No importa. Pero ahí lo vi con la Copa Fe. Me parece que... ¿Este es lo mejor de la jornada? Sí, sí. El partido de la fecha. El partido de la fecha. El partido de la fecha. Más bien los muchachos. Los chavales. Al truco. Pepe, pepe. ся el... Dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale uno, recuerda. Dale uno. Dale una. Dale. Estásale. Dale algo. Dale, dale. ¡Esto es unimizado! Dale. ¡Ven! ¡Bien! 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 Ahí, chicos. Acuérdate. Si, boludo, porque ya cuando entrenas futsal te hacen entrenar todo suela y pase de una como lo supo ... ... ... Cagaste. 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 ¡Volvete! 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 ¡Para adelante! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Apuntá a Lucas! ¡Apuntá a Lucas! ¡Apuntá a Lucas! ¡Ojo a la contra, eh! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan mirando la pelota! ¡No vuelvan de espalda! ¡Vamos, dale! ¡Apuntá a Lucas! ¡Vale! 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 ¡Esa no, pero vos agarra! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! 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 ¡Feliz Díaz! ¡Date vuelta! ¡Sigue! 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 ¡Sueve! 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 Cuidado los cordones El reloj fue Cuidado el reloj Seguimos Estaría bueno tener el dato De cuanto salió este partido en el campeonato No duda De ese dato fue de cuanto salió este partido En el campeonato Que vida Ahí está el nudo voladeo ¿Van de eso entrar a Api? Te cago ¿Ustedes porque lo vienen para el relato? Sí Ese dato lo tiene que tener el comentarista que está en el campo ¿Me puede refrescar el banco de suplentes? ¿Es Matadero? ¿Quién está jugando? Matadero con... Astifa Sí, creo que era eso ¿Desportivo Matadero? Sí Contra ¡No pica! ¡No pica! ¡Bien, bien! ¡Bien, mire! ¡Fuera! ¡Bate abajo! ¡Está bien, está bien! ¡Fuera! ¡Está bien! ¡Cara! ¡Está bien, que se no despila que es una bomba! ¡Cortalo, cortalo! ¡Cortalo! ¡Bien, bien! ¡Tiro! ¡No se raje! ¡Tiro! ¡No se raje! ¡No se raje! Por favor boludo. Lo colocaron diferente. De rabio que juega. No, no me arruinaste el partido. Casi se acabó boludo. ¿Te agarraste eso? Si. Que lindo. No, 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 no. No, no, no. ¡No, no! ¡Bravo! 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 ¡Uuuh! Veo como fue el 2. Vamos a marcar, chicos. ¡Sí, sí, sí! ¡Para vez! ¿Para vez? ¡Ah! ¡Michas! ¡Ojo a esa, eh! Tiene mango de sufriente de los dos lados. Cada uno me arruinaba. ¡Ya se ve que la hay con la cena, boludo! ¡No, pa, nota! ¡Ganá! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Uooooo! ¡Como la dejas, ahí! ¡No! ¡Tremenda! ¡Uuuu! ¡Qué tremenda! ¡Uuuu! ¡Sí, pero! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Estoy bien!? ¡Bien, estaba bien! En el paro, como era eso. ¡A forma de la decisiones simultáneos! lotsos cambios de frente y igual esto por llovces con El A. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale, Lucas, darte vuelta! ¡Vení, vení, vení! ¡Tremendo ese nuevo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Tocala, Choco, tocala! ¡Tocala, Choco! ¡Apuntale a Lucas a la cabeza! ¡Apuntale a Lucas a la cabeza! ¡Juan, tirate al rebote, Juan! ¡La segunda jugada es tuya, eh! ¡Está bien, está bien! ¡Mati! ¡No quiero ninguno solo, eh! ¡Apuntale a Lucas! ¡Ah, bien, loco! ¡Alto! ¡Ah demasiado! ¡Bien, bien! ¡Bien terminado! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Tirala afuera! Cuatro quedan Cuatro ¡Cerrate Choco! ¡Terminala! ¡Terminala a bola! Sin falta, sin falta ¡Vamos Tommy! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale C! ¡Dale Charlo! ¡Dale C! ¡No la dejen así muerta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dale C! ¡Nada! 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 ¡Recupera! ¡Recupera! ¡Vola haz de vuelta! ¡Dale! ¡Marco! ¡Vale! ¡Vale Joaquín! ¡Vale Joaquín! ¡Vale Joaquín! ¡Vale Joaquín! ¡Vale! ¡Dale Choco! ¡Vale! ¡Vale nunca! Para mantenerla a un toque, media vuelta, bombazo. ¡Toque la pelota! Sí, este sabe el 7. Ya sabe tratar la pelota. Sí, levanta la cabeza, boludo, antes de pasar. ¡Vale, muchacho! ¡Volvé, Choco! ¡Volvé, Choco! ¡Volvé! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Arco! ¡Bien, pola, carajo! ¡Bien, carajo! Parecía que agarrara el efecto así para adentro. ¡Volvé! 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 ¡Bien, fruta! ¡Dale, dale! ¡Lati, se está ahí! ¡Vamos, en serio! ¡Borre! ¡Vamos, en serio! 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 ¡Chicos, terminen la jugada! ¡Arco! ¡Saca en la mierda! ¡Q, KU! ¡Cabulero! La quieren por mí, verde, como la saca ¡Seguilo, seguilo! Esquisito, ¿eh? ¡Feliz! ¡Bien! ¡Nos vamos 0 a 0! Primer tiempo muy trabado, poquitito mas del verde para mi No podieron pegarle al arco porque tuvieron sus chances los de pechera El show de entre tiempos Dejo mi numero aca para contratacion para el equipo Pero bueno debes de ir al baño cuando entraste Que no me escribió toda la no antes ¿En serio? Ah porque con mi gente lo dejo Pará que esta va para curiosidades planeta gol El arbitro parece que tenia que ir al baño en una urgencia La 1, la 2 Miren como se armó el palquito Miren como se armó el palquito Explorando En la camara Eso sale todo de vivo después, no? Si broma No nos queme Los Jai Soy Mati cualquier cosa Están manijas, están manijas Lo que está la lucha Lo que está la lucha Yo fui de Barcanín, tenía que haber hecho ahí Me lo aprovechó Me lo aprovechó Como era la proporción Hoy lo le completan el paso ¿Luca? Decías regalamos a todos los fieles ¿Cómo salimos? Eh, salimos No tengo todavía Jajaja ¿Eh? Jajaja ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué? ¿Qué banquitos? ¿Ah, qué sí? ¿A qué banquitos? Esta platea está vendida ya ¡Oh! ¿Está bien? ¿Sí? Si, si, no te ayudo a bajar Primero va y luego yo ¿Dónde están cobrándome los falcos? ¿Puedes decir los falcos? Conmigo tenés gola ¿Vos organizáis esta movida mismo? ¿Cómo están los falcos? Yo manejo los trapitos, los puestos de comida y los falcos ¡Vamos! 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 ¡Taca! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, carajoles! ¡Vamos! ¡Vamos, carajoles! ¡Vamos, carajoles! ¡Abrite más! Acá, boludo, es ese centro medio al arco medio centro que le rompe los huevos a cualquier arquero. Si es gol, le quise pegar. ¡Obvio! Pero por supuesto. ¿Me escucho? ¡Gol! 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 ¡Gol ¿Por qué sacaron el movimiento? Sí, sí Ahí va, ahí va ¡Fuerta, fuerte, dale! ¡Qué gordo! Sí, lo tocás con la rodilla ¿Tienes la piedra, ¿eh? Un tiro libre que favoreció el tipo ¡Andá a defenderla! ¡Andá a defenderla, dale! ¡Andá a defenderla! ¡Casi nueve! Sí ¡Cachichan! ¡Joaquín, acordate! ¡Joaquín! A ver si sabes ¡La rechazamos, ¿eh? ¡La rechazamos! ¡Busca el primer palo! ¡Busca el primer palo! ¡Busca el primer palo! ¡Bien! ¡Dale, bre ¡Vale, bre él! ¡Tanca, caete! ¡Tanquilo! ¡Tanca, copa! ¡Eh, eh! ¡Ojo! Lipa llegá allá, bravo. Vayá allá, ¿eh? ¡Dale! Jueve, jueve. Muchachos, eh, uno a cero, vamos, jueve. Ahí va, 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 va. ¡Hazlo! Dale, 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 dale. Aprende está. Dale Nacho, llegale. ¡Ahí va! Nada, la pelota a un rato. ¡Qué carajo! ¿Qué haces? ¡Jueve! ¡Jueve! ¡Fue el piso! ¡Jueve! 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 Dale vos, Sino. Dale vos, Sino. Dale vos, Sino. ¡Jueve! Juan, anda larga. ¡Anda larga! ¡Jueve! ¡Anda larga! ¡Jueve! 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 ¡Va, vaja! ¡Va! ¡Va la cara, Ciro! ¡Va la cara! ¡Va la cara! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Ve, no! ¡Vo, grigaro! ¡Ve! ¡Ve, mar! ¡Ve, y para! ¡Para! 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 ¡Esperá que llegue Luka! ¡Esperá que llegue Luka! ¡Bien, Luka! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Verdad, verde, verde! ¡Juece y pega en el palo! ¡Juece y pega en el palo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale! No, atrás están y una vez de dudas. ¡Kipo de putas! ¡Mierda! ¡Gol! 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 Despezaron para atrás, dos veces. ¡Dale! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No, ve en plena, a alguien se vi la puta. ¿Cuánto? Queda un partido, cada vez. Eres! Eres! Bien Luka! ¿Crees que es eso? ¿Están bojando? Confirma, no hay penales Seguí mi gol, eh Se casan con las penales, hay empate de dos copas Seguimos mal, eh Seguimos mal, eh No, 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 no. ¿Están bien así, boludo? También es verdad. Pero bueno, ya está, luego, ya cobró. ¿Qué fue, juez? Penal para los de Pechera. No, mirá, estaba tonto, bandero, tiro a límite. Pero nos adelantaste a todos. ¡Balado, eh! ¡Balado! ¡Taltamos! ¡Bien! Anda, Luca, metete en el área, Luca. Ahora sí, poné barrera. Joaquín, poné barrera ahora. No, no, vos andá allá. Uno en cada palo. Uno en cada palo y los demás marcan. Agarren las marcas, eh, no lo miren a los jugadores, marquen. Mati, poné al palo. Quedate ahí, eh. Bien, seguimos igual, eh. Mirá que sigue, eh. Estadística de realidad que los seguimos que arrancaron a ganar. Juan, si va fuera, van igual a sacar. Sí, va, va. Todo verde el área. Ay, se encierra su, chaval. ¡Balado, blá! Bien, bolá. Encima, Luca. ¡Dale, dale! ¡Balado, balado! ¡Balado, balado! ¡Bam, dale, núcleo! ¡Balado, núcleo! ¡Habril! ¡Bien! ¡Dale, núcleo! ¡Dale, núcleo! ¡No pongo a gastar crudos, Nacho, vení! ¡Solo, ¡solo! ¡Bien! ¡Fuele! 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 ¡No, no, no! ¡Los botitas 4,5! ¡Gan! 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 ¡Luca, Luca! ¡Que nos tire, Luca! ¡Listo! ¡Parado! ¡Para! 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 ¿Para, fue? ¡Para! Te tengo que asegurar que la paga de barriar. Ah, está parado? No, entonces... Sí, güey. ¡Para! 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 ¿Organiza bueno? ¡Bien! 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 No, atrás están muertos de duda, pero... ¡Bien! 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 Yo hoy no entro... Ya está así, ¿no? ¡Bien! Bueno, parece que no voy a entrar... Eh, los equipos que están ganando... Están ganando... Están ganando... Están ganando... Están ganando siempre lo que más va a venir. ¡Bien! 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 No hay que nadar. ¡Y un pa! ¡Un pa! ¡Un pa! ¡Ocho! ¡Ocho bien! ¡Tirá afuera! ¡No la tires al 9! ¡Tirá afuera! ¡Tirá al polaco! ¡Eso! ¡Vené! ¡Volvé! ¡Volvé! Atrás, atrás, segundo palo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Vení! ¡Vení, meda! ¡Vení acá! Y que eso motive al empate. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos perdiendo ahí! ¡Dale! ¡Ay, qué bien! ¡Otra meda! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Volvé, meda! ¡Volvé! ¡Ay, Dios mío! ¡Mano! ¡Mano! ¡Volvé, Cinth!! ¡Arriba! 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 ¡Vegemos,rt! ¡Matí! ¡El polaco ¡tirale! ¡No! ¡No! ¡Bravo al polaco, tirale! ¡Vamos, handsplote, handsplote! No, tranqui, tengo para un rato yo todavía Así que, que nada, se traen y se traen, se traen, se traen Y se traen, se traen Corte abajo, eh, fuerte abajo Bien, bien Abajo, vea Choco, adelante la pelota, Choco, vos adelante la pelota, vayan al área Vayan al área, adelante la pelota Juan, andá al área vos Dos de barrera, dos Romper el arco, Ciro No, bachín, pedí la vida Tiro Ciro Primer palo ¡Ah, bien, me da bien esta cosa! ¡Vama, fuera, fuera! ¡Muy buenas, maldita! ¡Al lado, a ver, al lado! ¡Muy bien! ¡Anda! 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 ¡Vamos monstruos! Buenas historias, colega Mira los chicos, Choco Bolé, Bolé que es la última Ahí está y los gem 여러 Goes World ¡Ojo afuera! ¡Ojo afuera, MEDA! ¡Agarrá marca! ¡Agarrá marca, MEDA! ¡No mire! ¡Agarre la marca! ¡Pola! ¡Bien, corre! ¡Corre, corre! ¡Ojo, eh! ¡Bravo, bravo! ¡Ojo ahí, atrás! ¡Con el pie era ahí! ¡La rega! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Pues! ¡No te ves! ¡Saltad! ¡Si no hay la rodillera que tiene! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Guérrez! ¡Vaya! ¿Cuántos quedan? 2 minutos 3 1 más Si ese era gol Ahí se ubicaba todo aquí Me ponieron de la jaca acá Vamos, vamos Dale, dale ¡Dios, Dios! ¿Pues? ¿Por qué? Es un desigualdante Mi falta... Mi falta Bien Se riega Vale, vale, vale Por favor, por favor ¡Ay la pelota de lindo! Vamos Qué lindo final Olho, Olho... ¡Fue! 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 Es que los pibes! ¡Fuechea! No, estánjdножados Están perdidos ahí Vean como acomoda, pero nada ¡Arriba! Mirá el machete que tiene una puerta ahí sin la mitad Sí, no sé si es tan mayor pero están ¿que se nos creó? me agarras que yo la dejo por favor un buencito Casi hemos jugado la copa Yo creo que los jugadores pusieron ahí con él, está bien, está bien. ¡Fuera, fueblo! Ahora, ahora, en un minuto. ¡Fuera, fueblo! Hay que pensar en el mercado de ahora. El mercado de ahora, fichando un poco, está ahí abajo. ¡Uuuh! ¡Fueblo, fueblo! ¡Fueblo! ¡Nacho, bota de 5! ¡Nacho, bota de 5! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Seguilo, Choco, seguilo! ¡Seguilo, Choco! ¡Seguilo! ¡Viva, chico, vamos! ¡Va es la última! ¡Viva! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos en la boca! ¡Dale, dale! ¡Muenta! ¡De vuelta! ¡Tú, yo! ¡Acá! ¡Acá la! ¡Eh! ¡Mirálo! ¡Listo, listo! ¡Joaquín! ¡Listo! Llegó muy tarde, acá se lo dio. ¿Qué es eso? ¡Al revés! ¿Qué cobramos? ¡Vamos! ¡Buenos tardes! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De Matadero salió el nuevo campeón Si, si, señores, yo soy el verde Si, si, señores, el corazón Porque este año de Matadero, de Matadero Salió el nuevo campeón